Música Amigas, amigos, bienvenidos, placer de acompañarles, nos encanta Brindarles a esta hora a través de esta, su pantalla favorita Este encuentro con las cosas nuestras, con nuestra Zulianidad en el Magazine Zuliano Ya está en la calle nuestra revista Magazine Zuliano, Feria y Navidad Una excelente revista donde hablamos de la feria, de la Navidad, de los personajes, la música Todo lo que tiene que ver con nuestro día a día, con nuestras cosas muy Zulianas Hoy tenemos unos invitados muy especiales en el programa Muy queridos por nosotros, unos buenos amigos de ustedes Él, un excelente locutor, Ricardo y por supuesto Ronald, un excelente cantante De la dinastía de los Borjas Y actualmente una voz líder en Huaco Y un colega nuestro en la 90.9 La emisora con el sonido chiquinquireño Bienvenidos amigos, aquí están con ustedes Ricardo y Ronald Borjas en Magazine Zuliano Gracias Daniel, un abrazo para ti hermano querido, un excelente profesional Aquí estamos entonces con el Magazine Zuliano Mi nombre es Ricardo García y tendré la oportunidad de compartir con ustedes Esta entrevista de un baluarte de la música en el estado Zulia Un muchacho que ha venido durante los últimos 7 años Haciendo música de la buena con la super banda de Venezuela Huaco En compañía de Ronald Borjas Para todos ustedes, Ronald bienvenido al Magazine Zuliano Gracias Ricardo, bueno contentísimo estar aquí En esta nueva faceta de mi vida como locutor Aquí robándote el puesto un ratico En Huacísimo, contentísimo Y un gran saludo a todos los que nos están viendo Bueno aquí estamos entonces compartiendo en la cabina de hoy al 90.9 Este programa Huacísimo que se lleva a cabo todos los días De 7 a 9 de la noche, programa que hacemos Ronald y un servidor Ricardo García Y por supuesto ahora vamos a conversar un poco acerca de que ha pasado con Huaco Con esta nueva producción discográfica titulada Guajiro Cuantos temas tienes tu en el haber en esta producción discográfica Con cual te sientes bien, cual tema te gusta de eso Composiste algún tema No, lamentablemente no tuve la oportunidad de ser cantautor en este disco Pero de verdad que bueno, Guajiro es un disco súper fresco, súper variado Es el disco con más track que ha grabado a Huaco en su historia Tiene 15 canciones hermosísimas Y bueno estamos apostando a que las 15 sean pues promocionales Y lleguen a primer lugar Porque la verdad que a las 15 se les puede sacar un jugo Y muy buen provecho Ronald es oriundo de Cabimas, de la costa oriental del lago Sobrino de Neguito Borjas Sobrino de Beto Borjas Sobrino del Bocón Y bueno toda esa gente que ha hecho música durante mucho tiempo Acá en el Zulia Que son representantes de la verdadera idiosincrasia del Zuliano Que pertenecen al gentilicio Zuliano ¿Qué opinas Ronald? ¿Cómo se siente Ronald cuando llega a su casa y se acuerda y dice Pertenezco a la super banda de Venezuela Huaco? Quizás para ti fue en algún momento tu sueño Que se hizo realidad Y hoy en día eres prácticamente Bueno, conjuntamente con Luis Fernando Las dos figuras principales juveniles De ese bandón como lo es Huaco Bueno como tú lo dices Es un sueño hecho realidad Yo como muchos jóvenes que están incursionando la música Pues en este género latino tropical Como muchos que habíamos soñado con estar en Huaco Yo soy uno de ellos Siempre soñé con estar en la super banda de Venezuela Y hoy en día es un super compromiso Y bueno hay que trabajar De verdad que nunca me imaginé Este, valga la redundancia La redundancia de lo que es el compromiso de estar en Huaco Es una banda tan reconocida mundialmente Donde tantas personas que uno ni se imagina Escucha y tiene un disco de Huaco en su casa O en su iPod De verdad que hay que estar bastante al día Escuchando música Hay que estar estudiando Pero incesantemente ¿El primer encuentro de Ronald con Huaco fue a qué edad? Mi primer encuentro con Huaco fue a mis 17 años de edad En los 15 años de la hermana de Luis Fernando Fue a los 15 años de mi prima Por accidente yo no sabía Me invitaron a cantar Sentimiento Nacional Ya yo estaba comenzando la música Yo comencé la música a los 15 años A cantar en una orquesta bailable en Cabimas Y eso estaba haciendo en ese momento Y bueno como fanático de Huaco de toda la vida Me sabía todas las coreografías Todos los coros y todas las canciones Me monté a cantar Sentimiento Nacional Hicimos unas improvisaciones ahí Unos sonidos Como lo llamamos también Y bueno de verdad que salió chévere A Gustavo le gustó Y fue desde ahí como quien dice que me puso el ojo El tema Pídeme Que fue el tema que te abrió las puertas a ti en todo el país Que estaba dentro de la producción No recuerdo el sonido de Venezuela Huaco sabe a Venezuela Ese tema que toda Venezuela lo coreaba O lo siguen coreando Porque ustedes abren el show con ese tema Que pasó cuando después que Ronald estaba en el completo anonimato En el buen sentido de la palabra Y después de grabar ese tema Toda Venezuela Todos los músicos Venezolanos que siguen la trayectoria De la super banda Venezuela Huaco Te abrieron los brazos Y te quisieron entonces decir Ronald te aceptamos Porque es muy difícil entrar a Huaco y ser aceptado Le pasó a varios cantantes De aquí del sur Que entraron a Huaco Y lamentablemente no tuvieron esa oportunidad Como la tuviste tú No tuvieron ese apoyo Fue un poco raro Porque Pídeme Es la primera canción que yo grabo como tal En una producción de Huaco Y yo venía con la fiebre De ser salsero De cantar una salsa Ese ritmo Huaco fusión Que nos tenían acostumbrados Nos tenían acostumbrados en esa época a hacer Cuando mi primer tema Que voy a grabar es Pídeme Es un ritmo totalmente distinto Con esto comenzó esta nueva era de Huaco De hacer como una batucada Y hacer ritmos distintos Y yo decía Yo quiero una canción con zoneo Con mambo ¿Por qué Pídeme? Y fue al principio Que me sentí un poquito incómodo Pero al final Al ver el éxito Que ha tenido esa canción De verdad que Le doy gracias a Dios Porque esa canción Tenemos aproximadamente Ocho años abriendo con Pídeme Y Gustavo dice Que no puede sacarla No puede moverla el show Dice que es una canción Demasiado efusiva para abrir Y se la sabe todo el mundo En todos los rincones del mundo Que hemos tocado La primera parte Donde me toca decir Y yo pongo el micrófono al público Y en todos lados me la canta Es una canción que Es una de las canciones Que más apegado Me atrevería a decir En la historia de Volta Es una canción que sí Que definitivamente Le llega al corazón A todas las personas Porque quien no se ha enamorado Quien no le ha preguntado A una persona Pídeme lo que tú quieras Que te lo voy a dar Al amor Seguimos entonces con más En la próxima parte De Ronald Borges Y en el Magasín Zuliano Allá venimos Automercado Mercasa Todo en un solo lugar Todo en un solo lugar Sus compras son agradables Pues de todo va a encontrar Automercado Mercasa Automercado Mercasa Comodidad y calidad Colchones Golden Dream Cuando hablamos de importación Y exportación Hablamos de Rinferca Asesores aduaneros Rinferca Nacionalizamos tu mercancía La llevamos a cualquier ciudad De Venezuela Norte Sur Este Oeste No tenemos límites Somos asesores aduaneros Somos Rinferca Todo en importación Rinferca Asesores aduaneros En el Zambil Maracaibo Está la tienda Que te hará La mujer más bella Y actual La tienda reconocida En toda Venezuela Las Villas Perfumería Donde encontrarás Los cosméticos Y las fragancias Más prestigiosas A nivel internacional Con la asesoría De nuestros consultores De belleza Y cuidado personal Que te harán lucir Siempre radiante Si quieres hacerte sentir Las Villas Perfumería Un mundo de fragancias Para ti Papeleras Balcón La mejor papelería Todo en texto Y librería Con la mejor atención Papeleras Balcón Supermercado Papelero Lo tiene todo Día a día Del Zulia Es la superior Papeleras Balcón La mejor papelería Todo en texto Y librería En todas sus dimensiones En todas sus dimensiones ¿Por qué pagar más? En Las Vegas Center Somos fabricantes Nitroair Compresor Nitroair Compresor Líderes y pioneros En el mercado venezolano En fabricación y remanufacturación De compresores Para todo tipo de vehículos Tecnología de punta Técnicos especializados E insumos importados Nuevos Para una garantía total Nitroair Compresor Nuestra tecnología Y precios Nos certifican Como los mejores De Venezuela Con calidad Para exportar Nitroair Compresor De Venezuela Para el mundo Seguimos brindándoles amigos Al Magazine Zuliano Este encuentro muy especial Con estas cosas Son nuestras Y nuestros invitados especiales En este día Ricardo García Y Ronald Borjas Con Guaquísimo Desde la 90.9 Gracias Danilo Bautista 843 minutos No mentira Danilo Un abrazo para ti hermano Siempre querido Y recordado Por todos nosotros Aquí compartimos con él Porque está De 12 y 30 A 2 de la tarde Conjuntamente Con el hombre Que tiene la calva Más brillante No se sabe Quién es más calvo Danilo O Orlys Vloria Ronald 9 años Con la super banda De Venezuela Huaco Ya hablamos de tus inicios De Cabimas De tus tíos Y todo lo demás ¿Qué ha pasado En el momento En la vida personal De Ronald Borjas? ¿Cómo te cambió la vida Después de entrar a Huaco? Bueno Indudablemente Que la vida te cambia Ya pasas a ser Una figura pública Ya no Ya Si me costó Pues Acostumbrarme A lo que es Los autógrafos Las fotos Ya Yo soy una persona Muy natural Siempre he sido así Muy humilde Y pues Hay cosas Que debo cuidar Pues a veces No sé Salgo Voy a salir Salgo en chores Vestido así Como antes lo hacía Cuando nadie me conocía Yo pienso que Esa es una de las cosas Que medianamente He tenido que Que tolerar Y que debo moderar Pero el resto Me encanta Hacer música Me encanta Llevarle la música A todo el mundo Que me pidan autógrafos Que me pidan fotos Que les encante Lo que hago Eso me fascina Si tuvieras que escoger Tres De los cantantes Que han pasado Durante los últimos 40 años Por la super banda De Venezuela Huaco Tres de esos cantantes A quien escogerías tu Cual crees tu Que de esos tres cantantes Te haya marcado Hayas querido seguir Sus pasos Haya sido una parte Influenciar en ti Como músico Jorge Luis Nelson Y Gustavo Son Los tres cantantes Preferidos En toda la trayectoria De Huaco Que han pasado Muchos buenísimos Pero pienso que Que si Bueno Jorge La época de Jorge Para mi fue Fundamental Si a través De sus composiciones Y su voz Como cantante También es Increíble Igual que Nelson Nelson fue primero Mi primera fijación En Huaco Fue Nelson Yo Yo me compraba Le decía a mi mamá Que me comprara Lentes Sin aumento Para parecerme a Nelson Y me peinaba Como Nelson Y todo Y ahora Ahora te vas a arrapar La cabeza Porque no tienen Un pelo Nelson Saludos a Nelson Arrieta Un pelo de tonto No tienen ni un pelo De tonto Hay la bragueta Saludos a mi hermano Nelson Arrieta Bueno y Gustavo Aguado Por su increíble voz Que hasta ahorita Que todos los días Aprendo algo distinto De su voz Y de su Diciendo un chiste Una anécdota De Gustavo No de todo De verdad que es Uno de los cantantes Más increíbles Que yo he visto En mi vida Y compartir con él A diario Cada vez voy aprendiendo Más De verdad que Son innumerables Las cosas que él Tiene para mostrar Y para enseñar Sin saberlo Nosotros que somos Conductores de Guaquísimo Y yo siempre he defendido El hecho de que Gustavo Aguado Sea uno de los cantantes Zulianos Primero más talentosos Que le puede Cantar el tema Que alguien le tira En la mesa Gustavo lo agarre Y lo canta Como tiene que ser No solo eso Que está en una Constante evolución Siempre se está Renovando Siempre está al día Con la parte de la moda Siempre está muy bien vestido Gustavo definitivamente No muere Gustavo no puede morir Ese sentimiento Que la gente siente Valga redundancia Por Gustavo Siempre va a estar allí Porque él Definitivamente Es guaco Sí, sí Él es definitivamente Un personaje Que está en contra De eso Él dice que El hombre que Que no cabalga Con los tiempos Está escribiendo Su propio epitafio Imagínate Dios mío Él practica Pero totalmente Pues esa filosofía Gustavo siempre está A la moda Está más a la moda Que nosotros Sí, totalmente Está pendiente Está pendiente ¿Qué hizo Ronald Borjas Con el primer sueldo Que Guaco le entregó Cuando te llamaron Y te dijeron Epa, anda a cobrar Pagarle el carro A mi papá Porque se lo había chocado Antes de entrar a Guaco Iba a cantar Con Yo cantaba en Los Bacanos Antes de Guaco Y bueno Aquí en la avenida 5 de Julio Me llegaron Mi papá en esa época No tenía seguro Y con mi primer sueldo De Guaco Le pagué Y le arreglé El carro a mi papá Gracias a Gustavo Entonces que te llamó Gracias ¿Qué ha pasado Con la vida De estudiante de Ronda? Estudiabas en la Unica En Asesila Costa De acá de Maracaibo Estudiabas música ¿Qué ha pasado con eso? ¿Lo congelaste? Sí, lo congelé Lamentablemente Se me ha hecho muy difícil Continuar con mi carrera Aunque ya estaba Pues casi que en la recta final Llegué al séptimo semestre De licenciatura en música En mención de educación Y bueno Espero Espero y aspiro Continuar con mi carrera Por ahora no he podido Pero está en mis planes Tener el título Así es Seguimos disfrutando De la buena música De Ronald Borges Y la super banda De Venezuela La hua con este Tu Magazine Zuliano Ya venimos Eres mi luna Eres la niña Que me lleva La locura Lo eres todo Para mí Mi razón De vivir En ese momento tan especial Donde llegas Al fin de tu carrera profesional Inversiones La Zulianita Te graduaste Inversiones La Zulianita Comienzas una nueva vida Con tu ser amado Te casarás Inversiones La Zulianita Es tu mejor opción En anillos de grado Aros de bodas Con la mayor calidad Y precios increíbles Porque somos fabricantes Venta de oro Plata y acero Reparación de joyas Inversiones La Zulianita Ángeles Sport Es venta Alquiler Y fabricación De trajes En 48 horas Ángeles Sport Viste al hombre Y a los niños De la casa También confeccionamos Trajes En tallas plus Usted nos trae Su modelo Y nosotros Se lo fabricamos Y se lo vendemos O alquilamos Distinción Y elegancia Para ocasiones especiales Solo En Ángeles Sport Allí les espera Ángeles Sánchez 30 años Vistiendo Al pueblo Zuliano Después de mi jornada Laboral Me vine al Cebu Restaurante Aquí disfrutaré De un cómodo ambiente En familia Degustaremos Exquisitas carnes En vara Y a la parrilla Las mejores De la ciudad Y con excelente atención La rica Parrilla familiar El Cebu Churrascos Punta trasera Chorizos Costillitas de cerdo Pollo en vara Patacones Yuca Buñuelos Arepitas Quesito Y ensalada El Cebu Restaurante Te ofrece El mejor sabor Para complacer Su gusto El Cebu Restaurante Un rincón De llano En Maracaibo Mueblería Venezulia Las mejores Ofertas En juegos De dormitorio Camacuna Camaliter Triliteras Y mucho más Juegos de comedores Y safe box Centro de mesa Rebajas permanentes En las mejores Marcas de colchones Box print Entierro Y madera Lencería En general Aceptamos Toda forma De pago Visítenos ya Y lo comprobará Mueblería Venezulia Calidad Y economía Entornos Cheo Compañía anónima Reparamos Todo tipo De rines En todos Sus modelos Y diseños Trabajos En aluminio Soldaduras Trabajos garantizados Personal Con experiencia Comprobada Torcheca Es la solución En Torcheca La experiencia Hace la diferencia No bote su rin Tráiganlo a Torcheca Aquí Se lo dejamos Como nuevo La solución Al calor En Maracaibo Auto aire En la matica Con el general Gustavo Arteaga Al frente De su personal Le garantizan El aire Perfecto En su vehículo Dígale adiós Al calor Auto aire La matica Venta Servicio E instalación Trabajos garantizados Y la mejor Y la mejor atención Auto aire La matica Donde los pingüinos Se arropan Optica Vilches Seguridad Ante sus ojos Con la atención Y la experiencia Del optometrista Ramón Vilches 40 años trabajando Por su salud visual Tecnología de primera En refracción óptica Y un personal competente Es sinónimo de garantía En nuestros trabajos Su visión No tiene precio Por eso contamos Con las afamadas marcas A nivel mundial En monturas Lentes de sol Y correctivos En óptica Vilches Les brindamos visión Belleza Y calidad Un mundo de fantasía Espera por ti Donde la magia Y los colores Llenarán tu vida de luz Permítanos hacerte soñar Y llevarte a un lugar Que nunca olvidarás Pirotécnica Gutiérrez Más que un cliente Te haremos sentir parte De nuestra familia Centro hípico La negra Con señal satelital Pantalla gigante Agradable atención Suculentas parrillas Y no se paran caballos Juegue su parley De grandes ligas Y gane las carreras Norteamericanas En el centro hípico La negra A su centro hípico De confianza Amigos del Magazine Zuliano Seguimos compartiendo Con ustedes Este momento Muy especial A través de esta Su pantalla Favorita Hoy tenemos Dos invitados Muy especiales Ricardo García Y Ronald Borjas Quienes continúan Con ustedes Desde la 90.9 La emisora Con el sonido Chiquinquireño Gracias a ese Procer Zuliano Llamado Danilo Bautista Un hombre que tiene Más de Bueno Como 140 años Y se mantiene Perfecto Perfecto Su gorra Es una olla de arroz Aparenta 139 No se ve bien Papi se sigue así Que te ve muy bien Ok Ronald Borjas En entrevista exclusiva Para el Magazine Zuliano Ronald Temas de la Superbanda de Venezuela Huaco Que fueron insignes Para ti Que te grabaste En tu memoria Y dijiste Algún día Los voy a tocar Ah bueno Mi canción preferida De tantas en Huaco Se llama Cuando Recuerdo Y siempre dije así Y un día la canté Tuvimos la oportunidad De montarla Para una gira En Europa En el año 2005 Y la canté Cuando Recuerdo Estás en el disco ¿Cuántos países De 7 a 9 de la noche? Y los sábados De 6 a 8 Ronald Como conductor Es una nueva faceta De su vida Y Ricardo García Quienes habla También entonces Haciendo la presentación Hemos notado Pero te quiero hacer Esa pregunta Hemos notado Que el público Del centro del país Lo que es Maracay Valencia Y Caracas Son huaqueros Por excelencia ¿Cuál De los públicos De Venezuela Crees tú Que haya sido El más dado Con Huaco El más dado Con las canciones Y con los shows Que Huaco Presenta en vivo Sí Indudablemente Que el centro del país Ha sido pues Notablemente Fusivo Y bastante Seguidor de Huaco Lo que es En este orden Valencia Maracay Y Caracas Lo que pasa Es que a veces Que toca Decimos así Nos decimos que Concha El grupo fuerte Los aficionados Más fuertes de Huaco Son los valencianos Porque Huaco tiene una tradición De aproximadamente 20 años Haciendo un evento Todos los 30 De diciembre Y todos los 30 Está full El evento Es un Es Eso es una tradición Para el valenciano Ir a ver a Huaco En un hotel Muy reconocido Pero A la vez Tocamos aquí En la época De Sembrina En Maracaibo Y también Nos encontramos Con un público Fusivo Que nos hacen Por ejemplo Ahorita tocamos En Esposulia Y nos hicieron Tocar casi Todo el disco Guajiro Y eso Improvisado ahí Improvisado ahí Que pedían canciones Y pedían canciones Eso Eso lo vivimos Por primera vez Ahorita En este año 2010 Pero de verdad que Principalmente Los valencianos Son El público Más huaquero Que he conocido Desde que yo Estuve en Huaco Valencia Valencia La ciudad De los caballeros Dicen Y de las damas Bonitas Y de las naranjas No sé Es lo que dice Es una dama hermosa Muy bella Bueno por cierto Saludos aquí Saludamos a todas las valencianas Tienen una mezcla De italianas Es la mezcla De todos los europeos Que llegaron allá A Valencia ¿Tú te arreglabas Los dientes por allá? Sí, sí Bastante Hay unos odontólogos Super profesionales Sí, muy bella Saludos a Claudia Mira Una cosa El tema musical Que ahora En la actualidad Huaco está interpretando Que te pertenece Interpretar a ti El tema Lo eres todo Que está en la más reciente Producción discográfica De Huaco Titulada Guajiro ¿De quién es ese tema? ¿Cómo llegó a tu mano? ¿Quién fue la persona Que escogió Que tú cantaras ese tema? Que es el tema Que sale entonces Como punta de lanza Gustavo es quien se encarga De ese trabajo Que yo diría Que es uno de los trabajos Más fuertes del disco Que es buscar las canciones Y buscar Esos 15 Primeros lugares Como se quiere En esta oportunidad Gustavo viajó a Madrid Y él se reúne allá Él cuadra su viaje Y se reúne con una serie De compositores Hacen una velada Y van escuchando canciones Y cada quien le lleva Un disco Como de 19 o 20 canciones Y él va escuchando Hasta que Se encontró Por primera vez Con este muchacho Que es cubano Está viviendo en Madrid Se llama Reiner Machado Y se consiguió Con esta canción Que se llama Lo eres todo Que lo escuchó Y Gustavo Inmediatamente Cuando lo escuchó Dijo que Que iba a ser En primer lugar Lo mismo Dijimos nosotros Cuando lo escuchamos Cuando llegó a Venezuela Y nos dijo Escuchen esta canción Y probablemente Cuando la escuchamos Nos quedamos enganchados Con ella Y sabíamos Que iba a tener Que iba a tener el éxito Que iba a tener el éxito Que ha tenido hasta ahora Y iba a ser El primer sencillo Promocional del disco Todo es una canción Hermosísima Y bueno Él descubrió Este muchacho Cubano En Madrid Que bueno Y que le cantan Al amor Ronald Este es el Magazine Zuliano Hablando del Zulia Huaco hace Más de 40 años Que comenzó Este ejercicio musical Comenzaron a Experimentar Con la música A hacer laboratorios musicales Y bueno Les ha funcionado Cambiaron el ritmo Cambiaron hasta Que llegaron a ser O que son en la actualidad Un movimiento musical Para toda Venezuela Pero tenemos que tocar El tema de la gaita ¿Cuál de estos gaiteros Sacando Sacando la presencia De Gustavo Aguado Crees tú Que para ti Haya marcado también Parte fundamental En tu vida musical Neguito Borja Mi tío La verdad que uno Un tema de Neguito Yo diría que Los Zulianos Mi tema preferido Los Zulianos María prende el fogón Y acomoda Y bien la brasa Ay que voy a comer Yaguasa Que traje del malecón Que traje del malecón Esto Esta gaita trata De lo que Lo que él veía En el fondo De que su abuela Que viene siendo Mi bisabuela Era lo que Había en el malecón Y en verdad Criaban Y coteas Se comían Se las comían Cuando tenían hambre Todo eso Era la realidad Lo que pasaba En Punta y Cotea Y me identifico Mucho con esa gaita Es mi preferida De tantas gaitas Buenísimas que él tiene Él es muy bueno El problema es que No deja de comer Para ser un durito Ahí que está difícil Nego Saludos Ajúa Tío Nego Bueno este Ronald De verdad agradecido Por compartir contigo Esta entrevista También en conjunto Con nuestro buen amigo El maestro Porque eres un maestro Déjame decírtelo La admiración Que sentimos por ti Ojalá nosotros Lleguemos a tener La mitad De tus conocimientos Danilo Nosotros de verdad Somos fieles Admiradores De tu trabajo Y de tu persona Un profesional Todo un profesional De la radiodifusión En Venezuela Ronald Despídete de tu público Muchas gracias A toda la gente Del Magazine De verdad que Encantado De poder estar con ustedes De poder contarles Un poquito de mi vida Gracias por la oportunidad Ricardo Gracias Danilo Y gracias a todos Los que nos ven De verdad que bueno Aquí estamos Aquí seguimos Repartiendo música Y haciendo buena música Para ustedes Gracias por la oportunidad Bueno y que sirve entonces Esta entrevista Para hacerle promoción A nuestro programa Guaquísimo Por hoy en la 90.9 De lunes a sábado De 7 a 9 de la noche Hasta los viernes Y los sábados Con especiales de 2 horas De 6 a 8 de la noche Nos vamos entonces Con el tema Lo eres todo De la super banda De Venezuela Guaco E interpretado por Ronald Borges Un pedacito para ustedes Eres mi voz Eres mi fuerza Eres el beso Que me das Cuando despiertas Llévatelo Música 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 Música